El mercado de haciendas gordas cotiza a la baja en la semana de carnaval, es siempre bastante obvio que esto suceda en esta semana, mientras que la faena se vio alterada por los feriados de lunes y martes. Una semana rara, una semana donde se vio a la industria tratando de bajar algún centavo los precios en lo que fue al principio de la semana, ya hoy con algún repuntecito, la vaca pesada, buena, en el eje de 260, en lo que es el novillo 285, 290, hay algún novillo pesado que baja en un centavito más, y bueno, está un poco, te diría que pulseado el tema, la industria tratando de bajar, el productor bastante tranquilo, como tiene los pastos y metiendo el kilo, así que por ahora hay que ver cómo resulta el tira y afloje este. ¿Cómo está la oferta? ¿Hay cantidad a nivel país? Va apareciendo, hay ganado, sí, hay ganado, la gente va saliendo, va colocando, a medida que va apareciendo la reposición tratando de cerrar el negocio, y bueno, hace eso un poco el tema de la industria, de repente, o sea, si se intenta bajar la faena, que es lo que uno vería, bueno, obviamente puede aparecer un poco más de ganado, pero por ahora te diría que está bastante estable. ¿Cómo se está comportando la reposición a nivel general? Está firme, hay mucho pedido de ganado, no hay mucha oferta, la gente sigue metiendo kilos, y la verdad que hoy por hoy, te diría que hay bastante más demanda que oferta. ¿Se marca entonces la tendencia que se vio en Pataya Uruguay, por ejemplo? Sí, exactamente, un mercado firme, estable, con alguna suba en alguna categoría, pero más que nada firme. ¿Exportación de ganadopía, hay novedades? No, hay algún exportador comprando, se está cerrando un contrato viejo que estaba, y bueno, estamos todos a la espera de Turquía que tenga novedades en cuanto a los contratos.